Oh, hola amigos, ¿cómo están? Perdón por no subir tanto video Es que me estaba tan ocupado que no podía hacer nada Pero perdón, es que tengo que hacer clases de matemática mañana Y claro, no pude hacer video con ustedes Pero hoy ya terminé todas mis tareas Y ya pasó la escuela Solo tenía que hacer zoom Y ya terminó el día No fue nada A ver, hasta el viernes o domingo Así que Disfruten los memes Y memes graciosos Hasta la próxima, Gatunos Coño, Nuggles ¿Sabes que hay en la botella? No Ja, ja, mira tú mismo Voy a agarrar la botella para que no se caiga Como cuando pides pizza y no es la pizza Oye, ¿te ordenaste pizza? Yo no soy la pizza, grande genio Sí ordené, pero no ordené ¿Sabes? No, 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 no Aquí no hay nada ¿Qué me acabo de encontrar? Dice Coca-Cola de piña Ahora se lo voy a mostrar a mis amigos Amigos, adivinen lo que me acabo de encontrar No sé, dime Acabo de encontrar una coca de piña La coca de piña no existe, Shadow Eso solo es un juguete de coca No es un juguete de coca Es real Lo puedes ver con tus propios ojos Entonces es real Seguro que es real Sí, es coca-cola de piña Entonces no te lo vayas a tomar eso Eso puede ser venenoso Eso puede ser muy venenoso Tranquilo Esto no puede ser venenoso Me siento Papá, ven, ven rápido, papá Hijo, ¿qué pasa? Siento que hay un monstruo debajo de mi cama Hijo Los monstruos no existen Ok, hijo Está bien, papá Lo digo vos Buenas noches, hijo Buenas noches, papá Mamá, despierta Despierta ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Guarda todas las cosas de nosotros Pero, ¿por qué? Porque hay un monstruo debajo de la cama Ya no está vivo Vamos a morir todos Para atracción Me tocó hacer impostor Perfecto Soy tripulante Soy tripulante Como un día normal Es hora de ser tripulante, güeyes Soy tripulante Soy tripulante Soy tripulante Oye, ¿es listo por aquí el impostor? Oh, sí De hecho, está detrás de ti Hola, vine Por ti Ay, ya doli Disculpe, yo tenía una entrada al cine Adiós Tú no te vas a salir con la tuya Ay, corre, corre Me está persiguiendo Corre, corre, corre Botón presionado Sí, un momento No hay nadie Salas Fin